El juicio político contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao fue reprogramado para el próximo 24 de mayo. El juez sandinista Edgar Altamirano ha reprogramado en tres ocasiones el juicio contra los comunicadores, acusados sin pruebas de conspiración para cometer actos terroristas. Mora y Pineda, director y jefa de prensa del cerrado canal 100% Noticias, tienen más de cuatro meses detenidos ilegalmente. Al menos 21 mujeres han muerto víctimas de femicidios en los primeros cuatro meses del año en Nicaragua. La ONG Católicas por el Derecho a Decidir señaló que otras 30 mujeres escaparon de ataques machistas. En 2017 y 2018 unas 57 murieron víctimas de femicidios. Nuestro compañero de labores Wilfredo Miranda recibió el premio iberoamericano de periodismo, rey de España, a manos del monarca Felipe VI. Miranda fue premiado por su investigación Disparaban con precisión a matar, publicada en mayo pasado en Confidencial. El periodista comprobó la existencia de un patrón de heridas letales en cabeza, cuello y tórax de asesinados y heridos durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Empresarios nicaragüenses rechazaron un nuevo cobro de la empresa administradora de aeropuertos internacionales a toda carga que sale o entra al país. La empresa cobra desde el pasado 25 de abril un equivalente a 0.05 dólar por kilogramo. El gobierno intentó implementar este cobro en 2017, pero desistió luego de negociar con los empresarios, según Guillermo Jacobi, director del COSEP. En Venezuela, un tribunal de justicia ordenó la captura del líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra refugiado en la residencia del embajador español Jesús Silva. El jefe del parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, liberó a López de su arresto domiciliario con la ayuda de un grupo de militares. La liberación de López significó el inicio de una ofensiva dirigida por Guaidó para alentar un levantamiento cívico-militar contra el régimen de Nicolás Maduro. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió con violencia el intento de sacarlo del poder y ordenó el desarme de los militares a quienes catalogó como traidores y golpistas. La represión gubernamental ha dejado cuatro muertos, dos de ellos adolescentes y más de 300 heridos. Tras dos días encerrado en el Palacio de Miraflores, Maduro encabezó un acto de la Fuerza Armada Bolivariana, en la que participaron más de 4.000 oficiales. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, criticó al régimen orteguista a su llegada a Roma, donde permanecerá un tiempo a solicitud del Santo Padre. Según la publicación de Vida Nueva Digital, el obispo afirmó que el gobierno actual es ilegítimo, gobierna solo por la fuerza de las armas y de la represión violenta. Así no se puede sostener un Estado, dijo. Monseñor Báez mencionó que la única salida pacífica para la crisis nicaragüense es el adelanto de elecciones. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua aprovecharon su mensaje pascual para exigir la salida de los centenares de reos políticos. Los obispos escribieron La libertad de las personas no admite plazos ni condiciones ni excusas burocráticas, en referencia a que el régimen lleva un mes y medio sin cumplir su compromiso de liberar a todos los reos de conciencia. Los prelados destacaron también en su carta pastoral la necesidad de un proceso electoral neutral, imparcial y observado nacional e internacionalmente, de lo contrario no se darán elecciones libres. El dictador Daniel Ortega anuló a última hora un acuerdo alcanzado entre sus negociadores y la Alianza Cívica en el marco del diálogo nacional. El acuerdo era referente a la liberación anticipada de 232 presos políticos, que era una propuesta prenegociada con el delegado de la OEA Luis Ángel Rosadilla y el enviado del Vaticano Waldemar Somerton. Tras varias horas de negociaciones, las partes ya estaban listas para anunciar el acuerdo, pero Ortega desautorizó lo convencido por sus delegados. Siempre referente al tema de los reos políticos, el magistrado de justicia Francisco Rosales anunció que la dictadura pretende decretar una amnistía para liberar a los reos de conciencia ya condenados. Con esta amnistía, el régimen se aseguraría dejar impunes los crímenes cometidos por policías y paramilitares orteguistas durante los meses de la represión gubernamental. Rosales, uno de los delegados orteguistas en el diálogo nacional, dijo que la liberación de los condenados solo puede hacerse a través de una amnistía o un indulto, porque el proceso judicial debe ser cerrado de acuerdo a la ley. El comandante Daniel Ortega se mostró molesto por las sanciones de Estados Unidos contra sus familiares y funcionarios más allegados. En un discurso, Ortega llamó miseria humana a quienes, según él, piden sanciones y se alegran cuando son aplicadas. Ortega aseguró que las sanciones afectan a todo el país, aunque Estados Unidos solo ha impuesto castigos a la esposa del dictador Rosario Murillo y a su hijo Laureano Ortega, además de algunos funcionarios cercanos. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que no solicitará la suspensión de sanciones internacionales contra la familia presidencial y funcionarios del régimen. Según la alianza, las gestiones para evitar sanciones se realizarán una vez que se firmen y se cumplan los acuerdos sobre todos los temas abordados en la mesa de discusión. Estos acuerdos giran en torno a la liberación de los presos políticos, el respeto a la libertad de expresión y de prensa, justicia para las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia. Sin embargo, el gobierno mantiene una posición de chantaje y pretende que para aprobar el plan de liberación de los rehenes políticos, la mesa de negociación debería solicitar la suspensión de sanciones internacionales. Gracias. 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 Gracias.